Y siguiendo con esta compilación de Shorts, tenemos a Chimchar, estos son tipo fuego, está Camerunt, está Margar, que este me gusta mucho su arte, está bien bien chido, miren está como si todo estuviera en nieve y él aventando fuego, está Lethen, que es como un gatito que está simpático, está Charmeleon, ese se me hace chido, está como enojado, este otro Larvitar, que está así con los ojitos bien como simpáticos y ofreciéndote una fruta, y este que es mi favorito, que es un Numel, viene nada más, parece como un camellito, tengo más acá, estos no sé que, como se les llame, que tienen un puño, tengo a Rockroof, tengo a Moonbrat, tengo a otro Rockford, tengo a Lab, este por qué aparecen los dos, a ver necesito checar, o quizás yo me equivoqué, y Pampi, y por último, Makuhitam.